Primera dimisión, vamos a subir al equipo o haremos la parte que nos corresponda hacer para que Veracruz tenga un equipo de primera dimisión. Así que, para que quede clarísimo, durante la administración, no sé cuándo, pero durante la administración, ese sí es un compromiso, vamos a tener un equipo en primera dimisión. Así que, eso es básicamente lo que yo les quería comentar, muy estimados amigas y amigos de la prensa deportiva, para que queden claros cuál es el objetivo, cuál es la dimensión y hacia dónde queremos ir en este proyecto deportivo, que es un proyecto de toda la sociedad de Veracruz. Muchas gracias.